¿Qué impresión se saca de esta derrota? Sabíamos que veníamos a un campo complicado donde el equipo contrario a Barça es de fuerza de segunda jugada y es verdad que la primera parte ha competido muy bien creo que deberíamos habernos ido cortando este marcador con esa jugada al palo, esa falta lateral, ese mano a mano de Noel que falla, se da al portero pero bueno, creo que la primera parte fue un pelín superior pero la segunda parte no fue, jugando mal y pronto un desastre con cada golpeón largo que hacía el equipo contrario nos costaba de hoy ayuda sacarla y un mal partido de los chicos, es verdad que veníamos de una dinámica donde nuestra virtud defensiva era lo mejor que teníamos y hoy no se ha demostrado y un partido malo y no había dado otra que seguir Resultado engañoso, muy abortado, ¿crees? Es verdad que ellos cada vez que llegaban metían sobre todo el segundo y el tercer gol creo que un equipo de una categoría diciendo no, no se puede conceder pero bueno, son chicos, hay mucha margen de mejora y esto no sirve de experiencia pero sí, creo que tuvimos más ocasiones para el partido Están abultados, yo creo que sí pero el partido queda, nosotros tenemos que haber metido factura alguno que otro más, pero bueno, no queda de otro que seguir Samuel lo has dicho, mejor en la primera parte que la segunda, ¿no? Sí, la verdad que sí, en la primera parte estuvimos muy bien quitándose error del penalti que hacemos pero creo que tuvimos muchas llegadas por fuera ganábamos segunda jugada, todo lo que no hicimos en la segunda parte lo hicimos en la primera y creo que deberíamos haber ido por delante por 1-3 o 1-2 y en la segunda parte pensábamos que íbamos a dar un paso adelante pero fue al contrario, fuimos hasta atrás el equipo de Patricio cambió la forma de jugar y nos hizo mucho daño y cada balón, balón largo nos subimos en contra de atrás ¿Cómo viste al rival? ¿Cómo viste al puertocrupo? Pues al puertocrupo lo que me habían comentado es un equipo, es más, Patricio lo conoce todo el mundo es un equipo aguerrido, uno que hizo una jugada, mucha guerra y aquí en su campo va a perder pocos puntos no sé cómo compiten fuera pero la verdad que es un equipo de la categoría se la sabe perfectamente y yo creo que haciendo las cosas bien creo que al final estará fuera de seso Samuel, este campo en inicios de competición ha tenido mala fama, de malos modos ¿Cómo ha visto el ambiente eso? Bueno, ya me habían comentado que el ambiente aquí iba a ser un poquito duro pero bueno, el campo hizo en donos bajas a la palma, te cuentan lo mismo y al final, mientras el público de fuera yuye, pero sea respetuoso como ha sido hoy yo creo que esto es bonito del fútbol ¿vale? y a veces cuando nosotros estamos jugamos en casa, a veces metemos gente no es como esto, pero mientras sea respetuoso esto lo meto el fútbol de la gente de fuera que disfrute el espectáculo, los chicos y muy bien ¿Más para lo más que está compuesto? Si hacemos comparaciones del año pasado ¿Un equipazo en esta temporada ha bajado muy bien? No es que bajemos un nivel ya hemos competido muy bien la semana pasada nos gana el Tenerife en el 93 haciendo un partidazo la verdad los chicos ganando unos 0 al descanso empatamos con el San Fernando veníamos una buena dinámica sobre todo defensiva pero hoy no se ha demostrado la verdad hemos sido un equipo muy frágil y con respecto al año pasado tenemos previamente la misma plantilla es decir, con la gente del B y con los que se mantienen en el A hemos solo reforzado tres posiciones tres jugadores pero esto parece que damos un paso para atrás pero bueno, es un golpe anímico pero hay que seguir trabajar el lunes y la verdad que estamos haciendo un buen año aunque no aparezca el número merecemos tener dos o tres puntitos más pero bueno, la liga te pone donde te merece y hay que seguir peleando muchas gracias muchas gracias